Este martes santo la cancha del Estadio Municipal de Pérez Celedón fue invadida por 180 menores que llegaron en compañía de sus familiares o profesores de escuelas de fútbol para participar del primer festival deportivo organizado por el Municipal Pérez Celedón y las diferentes asociaciones deportivas del Cantón. La respuesta de los niños fue muy buena de acuerdo a las proyecciones que tenían en la organización. La verdad bastante contento, hay alrededor de unos 150, 180 niños más o menos, actividad muy importante, ojalá que sea de todos los años o si pueden hacer dos veces por año sería genial. Aquí estamos unidos todo el cantón, no son solo niños de la escuela de fútbol de Pérez Celedón, son niños de todas las escuelas que hay aquí a los alrededores, entonces eso es lo importante. Vemos incluso una niña por aquí, ¿verdad? En esta estación. Sí, por supuesto, hay niñas, casi que en todos los grupos hay niñitos porque todo está dividido, los sectores están divididos por edad, entonces nunca se van a topar los grandes con los pequeñitos. Para los menores que se hicieron presentes fue muy divertido participar de estas actividades, compartieron, hicieron nuevos amigos y sobre todo hicieron deporte en esta semana mayor. Me ha parecido bastante bonita, muy linda y me estaba gustando mucho. ¿Qué es lo que más le ha gustado, el ratito que llevamos? Me ha gustado más, bueno es que me ha gustado toda la actividad, de verdad, pero lo que más me gustó fue cuando estamos haciendo una actividad aquí, que es de pasarla con el pie, encabecear y pasarla con la rueda y todas esas cosas. Para estar en la semana santa, este periodo sin lecciones, por lo menos se viene aquí a disfrutar, ¿verdad? Sí. ¿Con quién viene el día de hoy? Con el profe de nosotros de la escuela de fútbol. Es una actividad recreativa muy bonita, que, bueno, yo vengo de las elecciones regionales con profe John y está muy bonita esta actividad. Para la semana santa, un día como hoy que no tienen clases y todo, apenas bueno para venir a patear el bolo un rato, ¿verdad? Sí, para aprovechar un poco y divertirse. ¿Quién lo trajo el día de hoy? Mi abuela. Bien, me ha gustado ese día. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy? Un día y de que hemos estado, que estamos en una actividad muy bonita, me ha gustado lo que estamos haciendo de los calentamientos y todo eso. ¿Haciendo nuevos amigos también? Sí. Por su parte, los padres de familia afirman estar muy complacidos con este tipo de iniciativas del Club de la Zona, pues fomenta el deporte en una semana donde muchos niños no tienen la posibilidad de recrearse de esta manera. Es muy importante para la juventud, le dan la importancia que hay en el fútbol, ¿verdad? Lo que es, los niños que van a compartir, hacen nuevas amistades, comparten, se deja a lado un poco lo que son problemas sociales, drogas, más de esto, ¿verdad? Más que todo en nuestro cantón, hay lugares donde no hay canchas de fútbol, ¿verdad? Donde los niños no pueden participar, como en la época de antes, nosotros podíamos ir a una plaza cerca del barrio, ahora casi no hay plazas, entonces esa actividad aquí, que ellos puedan venir a participar, a hacer ejercicio, es muy importante. ¿Qué es lo que más les ha gustado? De ahí, este acaba de llegar y no sé. ¿Y qué le parece que se hagan ese tipo de actividades? Un día como por ejemplo Semana Santa, que los niños están sin lecciones, por lo menos que vengan aquí a patear el bolo. De ahí, la verdad, muy bonito, porque así practican bastante y se divierte. Para el próximo año, se tiene pensado realizar también un evento de zumba, para que los padres de familia disfruten al mismo tiempo que los niños practican deporte. Mucho ver, ahorita, este montón de niños, se organizó hace un mes, mes y medio esto, fue algo sumamente rápido, esperemos ir creciendo. El proyecto para el otro año es tener en el lado de la carretera una zumba, entonces que los niños, mientras están trabajando aquí, los papás estén haciendo ejercicios allá en el lado donde queremos poner zumba. Entonces, el proyecto va caminando poco a poco, gracias a Dios, hoy nos dio un buen resultado. De esta manera, en un ambiente sano, libre de vicio, los menores de la casa pudieron disfrutar del deporte que aman y sus padres ser testigos de una gran actividad.